Hay un tema claro Que las drogas existen Desde que casi hay el ser humano Incluso hay simios Que mastican ciertas plantas Eso está claro Nos han acompañado siempre Alucinógenas de todo tipo Pero a la vez Como todo lo que tú decías Como el alcohol Tiene un riesgo Y no van a dar nuestro favor de la salud Eso es evidente Yo ya me imagino la respuesta que me vas a dar Pero tú prefieres tener una vida más corta Y más excitante Que una vida mucho más larga Y menos excitante ¿Por qué va a ser más corta? ¿No crees que el consumo de todo tipo de drogas Nos acorta la vida? De según como sea No lo sé Sí, desde luego Es un clásico Para nuestro cuerpo A favor no tiene que ir Está clarísimo Que el consumo Lo veo clarísimo En el caso del tabaco Está clarísimo Que es la droga Que más acorta la vida Y que más daños produce Y la que menos da Y la que menos No lo he entendido nunca Sin embargo Engancha a muchos Yo creo que va aparte Yo creo que el tabaco Va un poco aparte Del resto Sí, porque no hay ese punto Placentero De primeras Decir Hostia Que bien me lo he pasado Sí que hay una inmediatez Sí que hay un Y de hecho Muchas problemas Personas tenemos problemas Con el tabaco Yo toda la vida He luchado con ellos Y ahora con el cigarrillo electrónico He conseguido un equilibrio Yo llevo Yo mi problema Con las drogas Es el tabaco Y además es el que más miedo me da Porque es el que te puede matar Y es el que te puede dar Un cáncer O una enfermedad O sea un EPOC Es la droga más peligrosa El alcohol El alcohol también Para el hígado Sí, claro El alcohol tomado De forma excesiva Y de forma abusiva Pero te insisto Es que la mayoría De la población Hace consumos controlados De alcohol Entonces Pues Desde luego Bueno Creo que ninguna cabeza Cabe Que haya que prohibir Nada más Con los desastres Que hay Para ti Una persona Caso práctico Una persona Que cada fin de semana Sale de fiesta Un día o dos Más o menos Lo normal La persona más o menos joven Vamos a poner De veintipocos Y sale cada fin de semana Como siempre Y cada fin de semana Que sale Bebe bastante alcohol Para él O para ella Y Consume algo de cocaína Por ejemplo O deme Para ti Esa persona Es un adicto Es que una adicción Tiene una serie De criterios Que cumplirse En un largo tiempo Es que un adicto No es tan fácil Vale Pues esa persona Tiene un problema Mira Lo que sí sabemos Es que además Cuando tú haces Seguimiento De lo que le pasa A esa población A lo largo del tiempo Cuando las personas Se van haciendo mayores Pues La mayoría Tiene que enfrentarse Al mundo de los mayores Y dejan de hacerlo Efectivamente Hay una mina Pero Ante descotado no Ante descotado no Ante descotado no sé Cuando empezaría Pero Pero Sus consumos No eran problemas Y no eran de fin Era otro tipo De patrones de consumo Me refiero Que la mayoría De la gente Que sale de fiesta Cuando se hace adulta Deja de hacerlo La mayoría Hay algo Y que va a tener problemas Hay gente Es que además También ahora Cambian los patrones Ahora hay gente Que bueno Que ha salido de fiesta Que no ha tenido problemas Y que siguen saliendo De fiesta De vez en cuando De los 50 Pero lo ocultan A sus hijos adolescentes Ese día se pegan Son los peores Se pegan La de su puta vida Ese día es loco Y parece que los hijos No se enteran Hay cosas Que los padres Consumen a escondidillas No hay nada Más salvaje Que una fiesta De reencuentro De la típica discoteca De los 90 80 Cuando hacen a veces El reencuentro De Ponaeri Aquí en Cataluña El reencuentro De Scorpia No sé qué Eso es una locura Además eso ya pasó Ese día se lo pasan Todo vale Y además parece Que llevan 15 años O 20 años Metidos en la familia Y así ya tienen que hacer Que también hay muchas Situaciones distintas Que ahora dicen Que no tengo datos Que los chicos jóvenes Salen menos O que van menos A la discoteca A lo mejor Cambian los patrones De consumo Pero para ti no es tan claro Decir si esa persona Tendría un problema o no Con el caso Que te he explicado Yo te digo que Claro Es un caso muy vago Claro Pero que Cuando se hacen seguimientos A estas poblaciones La mayoría de las personas No acaban en la miseria No acaban en la miseria Porque además Hay mucha gente Que consume Digo pues Pastillas Cuando es joven Y luego cuando Y llevamos Ojo que la ruta Del bacalao Han pasado 40 años Casi Y la mayoría Son padres de familia Respetables Y efectivamente Pues alguno Hay que murió Alguno hay que tuvo Un episodio psicótico Que no sabemos Si le habría dado igual La mili Pero la mayoría Son padres de familia Ahora Muy interesante Ver este punto de vista Más alternativo Digamos Del tema drogas Porque no dejarse alternativo Porque la mayoría De gente Mucha gente No piensa así Y eso que decías Es un armario Es un tabú Pero creo que te estoy diciendo Podríamos sacar aquí Los estudios Y verlos Quiero decir Que bueno Mi opinión de mierda O mi opinión Pero Mi opinión está basada En cosas Que son objetivas Inmedibles Y hay gente Que se lleva la mano A la cabeza Uy lo que está diciendo Que solo el 20% Bueno Pues vamos a ver Lo que dicen los estudios Y no uno Si no es que los americanos Hacen uno Los franceses Hacen otro Y los datos Son más o menos los mismos Pero un 20% Tampoco es poca cosa Es una cifra Que no es pequeña Porque un 20% De millones de personas Es un número Heavy Sí, claro Teniendo en cuenta Que esto pasa En un mercado no controlado En el que la gente No está informada En el que la gente No está educada En el que puedes comprar Lo que quieras O un desconocido Sí, probablemente Si las cosas Hicieran mejor Pues a lo mejor Serían menos Pero es que habría que probarlo Tampoco es una cifra Tampoco es una cifra